Aunque esta primera intervención estaba enfocada al origen y expansión de las Convivir, Mancuso también se refirió al llamado Bloque Capital de las Autodefensas y dijo, según él, por qué se habrían creado. Cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retene y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del Bloque Capital. En un comunicado, el exvicepresidente Francisco Santos negó los hechos y dijo que Mancuso falta a la verdad y que además hace 18 años se investigó este caso y no se encontró prueba alguna. Pero Mancuso no habló solo de Santos, también habló de otro tipo de peticiones. Vinieron solicitudes de todo el país, de el Cesar, los Géneco, en cabeza de Jorge Géneco, en los Montes de Amarilla, el mismo Jorge Bisbal Martelo, que era el presidente de FEDEGAN, el director de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, que fue ministro del Interior después, Abbas Pretel de la Vega. Y según él, fue por ese tipo de peticiones que el paramilitarismo logró permear todas las ramas del poder. Llegamos a tener gran parte del Congreso de la República, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, o sea, el poder que llegamos a tener las autodefensas fue una cosa descomunal. Mancuso también reveló cómo usaban uniformes de la policía cívica, recibían armamento de Indumil, borraban antecedentes judiciales e incluso recibían entrenamiento del ejército y la policía. A la audiencia de Salvatore Mancuso, ante la JEP, 24 víctimas asistieron en busca de la verdad. Esperan lograr respuestas de lo ocurrido con sus seres queridos. En este lienzo, Orlando Triana quiso reflejar la crudeza de la violencia paramilitar que vivió el municipio de Tierra Alta, en Córdoba. Es difícil de uno contabilizar porque hay muchas desapariciones, hay muchas fosas comunes, hay muchas personas que asesinaron. Él y 23 víctimas más de la región que participan en la audiencia única de aporte a la verdad de la JEP en Montería quieren saber la verdad de la misma boca de quien dio la orden de asesinar y masacrar en su territorio. Conocer todos esos vínculos que tuvo el paramilitarismo en su momento con todas las instituciones públicas, instituciones del Estado, porque desde allí es donde se empezó. De que Salvatore Mancuso nos diga por qué la violencia en el cuerpo de las mujeres, por qué el cuerpo de las mujeres fue utilizado como botín de guerra y por eso este cuadro insignia de esta mujer encadenada significa la violencia, el sometimiento. Los estragos del capítulo del paramilitarismo en la región Caribe siguen vivos en sus víctimas. ¿Qué fue lo que pasó en el departamento de La Guajira con todas las masacres y los muertos que hubieron en La Guajira? Pero con más de 15 mil familias desplazadas y también queremos saber las que tenemos desaparecidas, son muchas las familias que tenemos desaparecidas. La audiencia continúa.